¡Ey! ¿Tú? Tú, salí Tú, salí ¡Ya! Ni es dobro Ni es, ni es, no, dobro, polo Polo, vale ¡Pol! 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 ¡Ey! ¡Ale, salo! ¡Pol! 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 la 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 Ivínio Ero me chiste ¡Viva, viva! Veido vino, vino baw investigate Viva, viva, viva Viva, viva Viva, está aquí Viva, viva C personnes te dicen ¿Dios tienes pie donde es vino, hey! S stereotypes Gracias por ver el video! ¡Gaz, ven! ¡Opa, matican! ¿Me olte a sac? ¡No, Ezer! ¡No ven! ¡Sí, mejor! Ok. ¿A ti? ¡¡HES! ¡Hej y Ezer! ¡No, 3D! ¡HES! ¡Y de los goblos! ¡Pues no reconoce! ¡¿Qué es el ruido? ¡¿Qué es el ruido! ¡No se ven! Adiós.